diferentes emociones acerca del regreso unos pusieron un mil yo casi siempre estoy emocionada pero si queremos llegar al 5 lo más posible y pero si entendemos y aceptamos que hay muchas emociones y diferentes números al respecto eso es lo que yo quiero que todos se sienten seguros y sanos al regresar en persona entonces cómo lo vamos a realizar siguiente diapositiva por favor con nuestros objetivos dos muy grandes cuando están con el distrito siempre les invitamos a que hagan relaciones con unos a otros eso es importante y siempre le pido a mi equipo también que lo hagan para poder conocer a todos pero también para recaudar estas relaciones para poder entendernos para saber qué está sucediendo y ver cómo podemos recaudar la mejor información más adecuada para llevar a cabo las los protocolos adecuados las prácticas asegurar que estamos listos con toda la guianza y estamos muy emocionados de tener a nuestros socios comunitarios y todas las cosas necesarias para que todos estemos sanos y seguros lo más posible quiero invitar unas normas también que vamos a ofrecer en estas sesiones del distrito número 7 vamos a hacer preguntas y respuestas después asegurar que los escuchamos y hacen el chat con tarjetas de índice en el cuarto y si tenemos diferentes experiencias entonces tenemos que aceptar todas este tu verdad no va a ser la misma que los demás entonces vamos a aceptar y respetar todas las verdades y las realidades de cada individuo no vamos a tener todas las respuestas el día de hoy pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para dar la mayor la mayor cantidad posible y hay que también considerar también escucharse unos a otros profundamente para tener la visión colectiva de la seguridad y regreso a clases siguiente diapositiva con eso vamos a pasarnos el resto de nuestro tiempo con una introducción rápida del distrito distrito número 7 y luego al equipo de operaciones y luego doctora Franco de parte de servicios médicos doctora Abraham de parte de que también alguien aquí señor de nuestro representante de Benning high school y luego después preguntas y respuesta antes si trabajas en un sitio de los ángeles unificados puedes levantar la mano para decir gracias a todo nuestro personal de los ángeles unificados tenemos a tanta gente aquí de parte del distrito sabemos que muchos van a regresar sabemos que es mucho trabajo que han realizado hasta sin pago entonces muchas gracias por todo tu esfuerzo y rápidamente para todas todas las personas que conozcan aquí al equipo del distrito número 7 tenemos a Didi Watts Emma nuestra directora de poliza tenemos a Stephanie nuestra coordinadora de comunicaciones Kimberly coordinador de operaciones tenemos a Chanel y Marilyn también y varios más que están regresando también a partir de mañana estamos honrados de servirles tienen nuestra información de contacto si no la tienen ya lo vamos a poner también en el chat y es nuestro verdadero placer servirles a todos en el distrito número 7 con eso hay que entrar luego luego con las operaciones escolares le vamos a dar la palabra Eric Hansen y doctor web de los ángeles unificados para informarnos cómo vamos a regresar a las clases muy bien gracias gracias a todos en especial a miembros de franklin muchas gracias por dar a conocer esta asamblea y gracias a todos familiares personal representantes estamos felices de servirles y bienvenidos siguiente diapositiva por favor ok estamos estamos muy emocionados aquí el día lunes si tienen la oportunidad de ir por la guía familiar por favor vayan por ello o si ya lo han si la han recibido también tenemos el link en el chat y tenemos información maravillosa que pueden aprender de ella leerla informarse en inglés y en español y si el lunes es el primer día de clases que emoción tener a todos de regreso claro tenemos saludos de nuestra superintendente la señora megan biley es el primer día de clases el lunes de nuevo gracias a todos los que han estado participando y trabajando para llevar a cabo este día maravilloso y muchas gracias y de nuevo estamos todos emocionados de regresar a las clases para el plantel escolar y regresar en persona siguiente diapositiva tenemos un vídeo maravilloso bienvenidos todos de regreso a bordo bienvenidos a las amigas a la mis las amistades al recreo al deportes bienvenidos a la clase estamos de regreso estamos en persona completamente y tenemos los estándares más fuertes de todo el país bienvenidos a clases maravilloso bienvenidos al recreo y a las clases y todo no las preparaciones de las escuelas los ángeles unificados para el regreso a clases en persona instrucción es emocionante para las actividades también que tenemos en penning high school y el atletismo y todas las competencias que también se van a llevar a cabo las prácticas también estamos muy emocionados de tener almuerzos y recreo y vamos a hablar acerca de todos los protocolos de seguridad también que vamos a llevar a cabo los sistemas de ventilación de filtración gracias al personal a los niños las examinaciones de base gracias por todos llevar a cabo esto que es tan importante para todas las preparaciones para poder asegurar que la escuela va a ser un sitio seguro incluyendo estelas que emoción preparar las mochilas y las botellitas de agua y todo lo demás lo agradecemos mucho y también estamos vamos a hablar acerca de las vacunas también muy bien lecciones que aprendimos a través de la primavera gracias de nuevo los profesores a nuestro personal servicios de comida y alimentación a todos que estuvieron en un sitio escolar un plan de la escolar lo que aprendimos de que podemos abrir seguramente y en conjunto entonces gracias por todo lo que pudimos aprender a través de la primavera muy bien en esta diapositiva nos encanta esta diapositiva aquí demuestra todos los equipos que los diferentes equipos que toman que se necesitan en los diferentes planteles escolares ya sea filtración de aire servicio de comida instrucción y administración para poder ser exitosos en las escuelas y con nuestros socios médicos queremos también recordar a nuestra comunidad de que somos socios con profesionales médicos por ejemplo Stanford UCLA John Hopkins y claro siguiendo las la guianza del condado de los ángeles estamos haciendo todo lo adecuado para asegurar que estamos en complianza con todos los protocolos necesarios de salud y las prácticas necesarias para establecer la seguridad y estamos llevando a cabo todo lo necesario muy bien doctor web gracias señor jensen yo soy alfonso web soy el director para la oficina de cultura escolar y clima estudiantil es un honor estar aquí con ustedes están esta tarde y bienvenidos y queremos repasar uno de los ángeles de la los artículos que pueden esperar a los artículos que pueden esperar a ver cuando regresan nuestro doctor medical en el plantel y nuestros socios comunitarios médicos en el condado al igual que los agentes estatales y federales este trabajo también tiene que ver con la implementación de estrategias y eso quiere decir que van a ver que somos creativos que somos creativos en las maneras que estamos realizando todos los estándares y protocolos necesarios que son el departamento de salud el departamento estatal y si dice entonces con todos estos esfuerzos de seguridad verán que las mascarillas van a ser necesarias para todos los estudiantes visitantes administración y personal en los planteles escolares también es póliza de distrito para asegurar que cada estudiante y cada personal persona del personal están sanos y seguros también y si están jugando afuera basquetbol o lo que sea queremos asegurar que todos tengan un entorno seguro es por eso que tenemos esta regla de las mascarillas también otra cosa que hemos realizado es la ventilación para ayudar circular el aire purificado entonces aparte de los filtros de 13 también tenemos disculpa tenemos unos dispositivos que están también limpiando el aire activamente entonces aparte de los exámenes y las vacunas es crítico que todos hagamos todo esto para llevar a cabo la seguridad para los estudiantes y el personal parte de este esfuerzo quiere decir que tenemos que ver diferentes y distintas maneras para alivianar la manera de llevar a cabo el examen de base de COVID esa es la expectativa de que todos se hagan este examen de COVID antes de entrar el primer día de clases muchos han tenido que esperar uno o dos días otros más pero es necesario que todos planean adecuadamente para llevar a cabo este examen de COVID antes de su primer día de clases y en la pantalla pueden ver los horarios posteados los horarios extendidos también los miércoles al igual que sábados y pueden ver que tenemos tiempos adicionales y es imperativo que llevamos a que vemos a cabo estos exámenes antes de venir el día lunes entonces cuando sus hijos regresan a los a las escuelas y los planteles escolares pueden ver aquí que las fuentes de agua ya pueden estar abiertos y nuestros equipos van a ir a través del distrito a cada escuela y van a estar fluyendo el agua para asegurar que el agua esté limpia para cuando lleguen los estudiantes también van a ver estaciones de desinfección estratégicamente puestos a través del plantel escolar y en las escuelas y van a estar a distanciamiento físico. Ya no hay una en particular en cuanto a ciertos pies de distancia necesarios pero nosotros estamos llevando a cabo estamos estableciendo unos planes para maximizar las distancias para la seguridad de los estudiantes adicionalmente vamos a quitar unos de los señalamientos en cuanto al distanciamiento social porque es una de las áreas también que estamos asegurando que están maximizando su distancia. Una de las cosas que queremos que entiendan también es de que los estudiantes no han estado aquí por un año y medio y ha sido bastante difícil y sabemos que queremos ofrecer la mayor parte de oportunidades posibles para los estudiantes. En muchos niños faltaron de su aprendizaje entonces vamos a tener profesores adicionales para matemáticas y lectura vamos a tener tutoría individualizada en grupos pequeños también y son unas de las maneras que vamos a tratar de asegurar que los estudiantes estén preparados y listos al igual que la tecnología y dispositivos que pueden utilizar. Entendemos que a veces a través de COVID-19 quizá muchos niños vieron mucha tele entendieron que era COVID y tienen mucho miedo entonces vamos a tener apoyos adicionales socio emocionales para los estudiantes en dado caso de que tengan un miedo o alguna necesidad para salud mental. Vamos a tener más personal también para conectar con las familias porque entendemos que las cosas pueden ser bastante difíciles y entonces ahora tenemos la felicidad de dar la bienvenida a todos. Pero sabemos que sabemos que es necesario para el aprendizaje óptimo de los estudiantes. Gracias doctor web. En esta diapositiva vamos a explicar un poco del cambio. El año pasado tuvimos aprendizaje a distancia. Y terminó al final de junio y tuvimos aprendizaje a distancia. Este año tenemos estudio independiente a B1 30. Hay una diferencia entre los dos. Tenemos dos opciones para la escuela. Claro, el de en persona y la otra opción es el estudio independiente que va a ser diferente al año pasado. Vamos a explicar un poco más acerca de ello y cómo se ve. De nuevo, dos opciones en persona y con un programa de estudio independiente. En línea, el programa de estudio independiente es a través de City of Angels. Y como se verá, es todos los estudiantes de primaria teniendo tres horas al día con instrucción en vivo con un profesor en línea. Y cuando no están con el profesor en línea, va a ser trabajo independiente. Para los de secundaria, de nuevo, es instrucción en vivo. Son tres sesiones de 70 minutos por día. Y cuando no están con su profesor, va a ser trabajo independiente. Una de las preguntas de los de parte de los padres en cuanto al programa en línea es de que. Si esta es la misma escuela y no lo es, es a través de City of Angels. Es otra escuela. Entonces, las preguntas tienen que ver con si es que el estudiante va a tener el mismo profesor que su escuela del distrito. Y la respuesta es no, ya que es otra escuela. Entonces, no vas a tener tu profesor, por ejemplo, dándote las clases para el programa de estudio independiente en línea. De nuevo, es a través de City of Angels y serían los profesores de esa escuela. Para los que están interesados, les pedimos que por favor llamen a la línea directa en la pantalla. Tuvimos un mensaje de Blackboard Connect. Y si, si recibieron o sometieron algún interés, van a recibir un mensaje de Blackboard Connect o un correo electrónico. Y lo que hemos descubierto es que los padres que han sometido interés para el programa en línea los contactaron las escuelas solo para asegurar que eso es lo que querían los padres. Y descubrimos que unos padres dijeron, ay, fue un error. Prefiero en persona. Entonces, las escuelas que hicieron esas correcciones están actualizando los sistemas. Entonces, hicieron un requisito para el programa en línea. Y no han recibido un mensaje, por favor llamen. Y si, si recibieron un mensaje en error, por favor llamen para rectificar también. Siguiente diapositiva. Muy bien, nos vemos el lunes. Gracias. Gracias, señor Hansen. Un aplauso, por favor. Un poco de energía, ¿no? Para los cuerpazos. Sí, quiero recordar a la gente en el cuarto que si tienen preguntas, por favor, pónganlos en las tarjetas de índice. Los vamos a colectar y los vamos a hacer al final. Entonces, si quieren poner los que están en línea acerca en el chat y mucha gente está preguntando acerca de las respuestas de las examinaciones de COVID que se están tardando. Ahora queremos escuchar de parte de los expertos médicos. Tenemos un doctor escolar, doctor Franco. Adelante. Hola a todos. Buenas tardes a todos. Siguiente diapositiva, por favor. Yo soy Rosina Franco, doctora Rosina Franco. Soy la médica de parte de Los Ángeles. Significado, soy certificada y yo soy doctora para todas las edades. Siguiente diapositiva. Entonces, quiero empezar con mi historia. Para mí no es una historia, no es una historia única, especialmente en esta comunidad, ya que soy hija de padres inmigrantes. Una de nueve hermanos para mejores oportunidades, para mejor educación para sus hijos y para trabajar fuerte y duro. Y sí, fui una estudiante de Los Ángeles Unificados previamente también. Entonces, formada en medicina familiar y de adolescentes en la comunidad de Boyle Heights, en White Memorial Medical Center, en una residencia de medicina familiar. Y estoy comprometida a la atención médica de alta calidad para comunidades desatendidas y he trabajado en nuestras comunidades por ese compromiso en Los Ángeles ya más de 20 años y 14 de ellos como médica en Los Ángeles Unificados. Sí, voy a hablar un poco acerca de las recomendaciones de salud pública que están conectadas con las escuelas, pero primero quiero hablar acerca de las vacunas, porque las vacunas son la cosa más importante que podemos todos realizar para protegernos nosotros mismos y a nuestras comunidades también. Entonces, por qué son tan importantes las vacunas, aparte de yo ser médica, doctora, una de las razones por la que fui doctora es una historia que me contó mi mamá. Y la escuchaba todo el tiempo de niña. Estoy distraída porque está mi prima y ya conoce esta historia y ya la he escuchado tantas veces. Tengo un poco de pena con ella ya que es maestra aquí en el distrito. Pero bueno, mi mamá creció en un rancho en México y cuando ella era joven, las enfermeras ambulantes venían a su hogar a vacunar a la familia, a cualquier persona que encontraran. Contra. Contra ciertas enfermedades y en ese tiempo tenía ella hermanos que estaban trabajando en el campo y estaban vacunando para la viruela y para ellos tenían que parar de trabajar para que los vacunaran. Y luego, 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 los que no se pudieron vacunar porque estaban enfermos se infectaron de viruela y los que estuvieron sanos debido a la vacuna pudieron cuidarlos. Y desafortunadamente, uno de mis hermanos que no pudieron lograr la vacuna murió debido a la viruela. Y ya conté la historia, entonces podemos proceder a la siguiente diapositiva. Entonces, quiero hablar un poco acerca de los esfuerzos que nosotros hemos realizado aquí en Los Ángeles Unificados en cuanto a las vacunas. Y yo orgullosamente fui parte de estos esfuerzos en febrero Los Ángeles Unificados empezó un programa para los empleados. Ofrecimos 37,000 vacunas de febrero, mediados de febrero hasta mayo en Megapod y siete sitios escolares. En la primavera también logramos llevar a cabo un programa para los estudiantes, porque en ese entonces, desde los 14 años se podían vacunar los estudiantes. Y estos fueron programas móviles y estos equipos fueron a 160 escuelas de secundarias y preparatorias para ofrecer las vacunas a los estudiantes y también ofrecieron vacunas a los adultos que los trajeron. Al mismo tiempo, hemos sido socios con agencias comunitarias que han venido a los planteles escolares para ofrecer vacunas a más de 30 escuelas y unos de estos socios están aquí con nosotros y van a continuar a ofrecer vacunas para los estudiantes en el plantel escolar. Y también es gratuito todo, por cierto, en el otoño, muchos no saben, pero el distrito sí tiene y ha tenido clínicas gratuitas donde ofrecemos vacunas. Otros servicios aparte, pero vacunas son un servicio bastante grande que ofrecemos. Y van a estar ofreciendo la vacuna de COVID para los estudiantes también en ciertos sitios. Entonces, lo primero que quiero decir es que las vacunas sirven. Lo sabemos por muchas décadas hemos estado vacunando a nuestros niños y polio es un mega ejemplo de cómo funcionan. En Estados Unidos tuvimos más de 35 casos, mil casos de polio, miles de personas se paralizaron debido a polio. Y también cientos han muerto debido a polio. Y si comparas eso con COVID, los casos de COVID han sido mucho mayor que los de polio. Y empezamos, desde que empezamos las vacunas en los setentas, hemos completamente eliminado el polio en Estados Unidos a partir de los setentas, gracias a las vacunas. Igual ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan de los efectos de polio, ya que muchos niños hasta estaban paralizados debido a esta infección de polio. Entonces, para que sepan, fue algo muy serio que sí pudimos lograr eliminar gracias a las vacunas. Y uno de los miedos que nos comunican es de que la vacuna de mRNA de Pfizer y Moderna, que surgieron demasiado rápido, que hubo preocupación acerca de esto. Pero quiero asegurarles que nunca tuvieron alguna manera de llegar sin proceder con todos los pasos necesarios. Lo que es usada cuando se aprueba a través del FDA, tienes que tener tres etapas de estudios. Ya que lo realizan, repasan todos los estudios, FDA aprueba, después de aprobarlo, producen el medicamento y luego lo distribuyen. Pero con autorización de emergencia, hacen todos los estudios, las tres etapas, como pueden ver, son exactamente las mismas al mismo tiempo que estás produciendo la vacuna. Y la razón por la que se llevó eso es porque estábamos confiando en que la vacuna iba a funcionar y iba a ser segura. Y esto no fue tan riesgoso porque mucha gente no sabe que no es tecnología nueva esta. Ya la hemos utilizado por años y años y años para tratar el cáncer y otras enfermedades. Y ya de hecho había información y estudios y esfuerzos para adelantarse con la vacuna de coronavirus en el pasado. Pero sucedió COVID-19 y cambió todo. Desarrollaron la vacuna hacia COVID-19 en particular. Entonces, vimos que los resultados fueron muy buenos, pudieron aprobarlo y en cuanto se aprobó pudieron distribuirla. Entonces, por todas estas razones, es por eso que surgió tan rápido la vacuna. Entonces, ¿cómo funciona la vacuna? No les voy a dar toda una clase de biología, aunque me encantaría porque me encanta dar clases. Pero quiero decir que la vacuna no tiene componente del virus cualquiera, pero tiene mRNA, que es material genético que le enseña a tu cuerpo generar una proteína. Entonces, la proteína, una en particular que entra al cuerpo y hace esa proteína y tu cuerpo dice, ay, esto no debe de estar aquí. Y lo empieza a atacar y eso se llama anticuerpos. Pero como es un poquitito, no es malo, no toda la gente le da síntomas y a la gente que sí le da síntomas es su cuerpo conociendo esta proteína. Entonces, así, cuando tú estás en contacto con el virus de coronavirus, tu cuerpo ya lo reconoce, ya lo sabe pelear y no se enferma. O si se enferma, no se enferma gravemente. Entonces, este es un ejemplo. Mucha gente está hablando del variante Delta. ¿Y cuál es el punto de la vacuna? Si aún te puedes infectar. Bueno, lo primero que quiero decir es de que hay menos de un por ciento que te infecte si estás vacunado. Y eso es si estás vacunado completamente. Pero si sí te enfermas, porque nada, 100 por ciento, la chance de que tú te enfermes gravemente son extremadamente bajas. Aquí hay un ejemplo de un rayos X de alguien que tuvo la vacuna que se infectó y en comparación a alguien que no se vacunó, que también se infectó. Lo otro que quiero mencionar también rápidamente es de que hay muchos reportes que se están publicando. La más reciente fue de la fundación de la familia Kaiser el 30 de julio y también reportaron que los casos de todos los estados que han reportado los casos. Y los casos cuando alguien dice breakthrough cases, quiere decir los casos de infección de gente vacunada que se infectó y fue menos de un de un por ciento. Y la gente que se hospitalizó después de la vacuna fue cero por ciento en California. Entonces, estamos vacunando en las escuelas, estamos promoviendo la vacuna en las escuelas. Es lo más importante que uno puede llevar a cabo para la seguridad. Y lo segundo que podemos hacer es usar la mascarilla y hay estudios para comprobarlo. Si quieren hablar de esto después, podemos, aunque ahorita no tenemos tiempo para profundizar. Pero se ve, se recomienda las mascarillas de kinder a doceavo grado. Están recomendando la mascarilla adentro. En los sitios adentro, pero en el distrito estamos recomendando la mascarilla adentro y afuera. Y eso es porque trabajamos muy acercas con el departamento de salud y el condado. Y es lo que también nos recomendaron. Entonces, de nuevo, ¿funcionan las mascarillas? Sí, sí funcionan si las utilizamos adecuadamente. Todos se lo tienen que poner, ya sea si están sanos, enfermos, vacunados, no vacunados. Todos se los tienen que poner ahorita. Porque, porque este variable Delta es mucho más infecciosa que la original de coronavirus. Entonces, tenemos que cuidarnos unos a otros y protegernos. Y hay muchos mitos que existen acerca de la mascarilla. Y, ay, bueno, no puede respirar uno si no tiene la mascarilla puesta. Bueno, si estás utilizando una mascarilla quirúrgica o médica o una de tela, deberían de respirar perfectamente bien. Traten de no utilizar una de plástico o de algún otro material que no sea recomendado. Y sí es, hay estudios que nos indican que es seguro y eficiente tener mascarilla puesta por un tiempo prolongado. También una gente dice, ay, bueno, atrapa el dióxido de carbono. Eso no es cierto. Es tan pequeño el dióxido de carbono que, que no hay colección de dióxido de carbono en la mascarilla. De nuevo, quieren asegurarse de que tiene mascarilla de materiales donde uno puede respirar y hay circulación. Y también los cirujanos utilizan estas mascarillas quirúrgicas por horas y horas y horas y horas. Y son bastante eficientes. Si utilizan mascarilla, se lo tienen que poner adecuadamente. ¿Cuántas veces han visto que la gente se lo pone abajo de la barbilla o con la nariz expuesta o muy, muy floja? Entonces, tienen que cubrir su nariz y boca completamente y tiene que estar apretada. Y así pueden minimizar la cantidad de partículas exteriores para entrar adentro de su mascarilla. Y tienen que asegurar de que tienen, que tengan una manera de apretarlo de los lados para que así pueda estar apretada y ajustada. También exámenes. Nuestros socios ya han hablado un poco acerca de esto. Estamos haciendo muchos exámenes. Siguiente diapositiva. De nuevo, mucho de esto ya lo hablamos. Si tenemos un equipo de comunicación comunitaria que va a estar ayudando al personal y a los estudiantes y familias, si hay alguien que está infectado o si han estado en contacto con alguien infectado. También vamos a estar actualizando los protocolos debido a la guianza de los departamentos de salud. Y por qué es tan importante hacer los exámenes? Porque puede salvar vidas. Si hacemos el examen, si alguien sale positivo, podemos aislar a las personas y estar en cuarentena y proteger a los demás. Nos van a permitir abrir las escuelas y también nosotros ofreciéndolo a las escuelas, es ofreciendo a la comunidad también, porque hay muchas comunidades que no tienen acceso a examinación gratuita o a examinación cercana. Entonces, por eso es importante. Un recordatorio. Todos hay que estar seguros. Número uno, vacúnense. Dos, utilicen mascarillas. Número tres, háganse el examen. Y todos estamos haciendo el pase diario también, como ya sabrán, antes de entrar al plantel escolar. El distanciamiento social también vamos a recomendar, dependiendo de la guianza del Departamento de Salud. Y y y muchas gracias a todos. Gracias. Y escuché un poco de los estudiantes y familias y historias y gracias por compartirlo. Pero de nuevo quiero recordar a todos que se comuniquen, que comparten la información para estar seguros lo más posible. Entonces ya han escuchado acerca de las operaciones escolares, la doctora, las prácticas. Y bueno, hay que tener un poco de validación de la comunidad y conexión. Yo acabo de escuchar que tenemos a dos personas que se fueron a vacunar ahorita mismo. Muchas gracias. En los últimos minutitos ya convencimos a dos personas. Doctor Abraham, comparten un poco más acerca de los recursos comunitarios. Gracias por tenerme. Yo soy doctor Jerry Abraham, director de Kedron Vaccines en sur de Los Ángeles. Orgullosos de que hemos vacunado a 300 mil personas en la comunidad y estamos más seguros y cercanos a termina la pandemia. Quiero dar saludos al equipo de vacunas. Gracias a todos los que se han vacunado hoy. Y a todos los que ya están vacunados. Gracias. Otro aplauso. Gracias por hacer su parte. Todos somos responsables y todos somos parte de esto. Entonces, entre todos haciéndolo, más rápido podemos terminar la pandemia. Entonces, uno de los mensajes principales que queremos que escuchen es de que las vacunas son gratuitas, seguras y eficientes. Y son una herramienta muy importante para terminar la pandemia. Siguiente diapositiva. Como sabrán, tenemos un surgimiento de casos de infección en el condado y es preocupante. Un 40% más en las últimas dos semanas debido al variante Delta, que es más contagiosa que la original. En especialmente para los que están vacunados o no, los que no están vacunados o los que no tienen síntomas. Esta es una aún es una infección seria y hay gente que aún está muriendo y hospitalizados. Entonces, por favor, hay que hacer todo lo posible para vacunarnos y estar sanos y seguros como comunidad. Entonces, estar vacunados es un componente tan importante del sistema y como como yo no trabajo para el distrito, a mí no me pagan es para estar aquí. Nosotros más bien somos educadores externos de la comunidad y queremos aplaudir a todo lo que está haciendo el distrito en cuanto a su información y los esfuerzos del doctor Franco y los demás. Ya que de hecho, las vacunas son nuestra mejor defensa y luego mascarillas, luego distanciamiento, examinaciones y todas estas estrategias que han hablado acerca de la calidad de aire, filtración y vacunas. Claro, entonces, cuando hacemos todas estas cosas parejo, si aún los niños que no se pueden aún vacunar, ellos estarán protegidos. Si hacemos y llevamos a cabo todos estos protocolos en conjunto y como mencionó el doctor Franco, muchos de los datos están indicando estos protocolos. Y si estas vacunas son gratuitas y seguras, entonces, por favor, aprovechen también la ecuidad es algo que está en el corazón de este programa de vacunas. Estas vacunas son para todos, no nada más para la gente en ciertos sitios en Malibú o Beverly Hills o sur de Los Ángeles. Es para todos donde hay muchos sitios donde entendemos que muchas comunidades no tienen acceso equitativo de vacunas y hay racismo que existe y afecta estos estos medicamentos o vacunas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es tomado el tiempo para educarlos, conectar con ustedes y ofrecerles estas vacunas nosotros mismos para activarlos, para que puedan proteger a sus familias, sus colegas y todos en la comunidad. Entonces, ojalá podamos empoderarlos con información para quitar estos mitos que no son ciertos, que están preveniendo a la vacunación de las comunidades y así podemos regresar a trabajar y estudiar y vivir nuestras vidas. Y hemos hablado un poco acerca de qué es COVID-19. Es un virus muy similar a la influenza o a una gripe. Entonces, mucho más serio, aunque eso, entonces no teníamos estas herramientas antes y se autorizaron estas, estas herramientas a partir de 2020. Entonces, realizamos la vacuna lo más pronto posible y hemos hablado que también se transmiten esta, este virus a través de hablar, toser y compartir partículas de saliva. Entonces, cada vacuna es un poco diferente, como ya lo sabrán, quizá de la población de 12 años y arriba son elegibles para Pfizer, que es tecnología de mRNA y Johnson & Johnson es una vacuna más tradicional como la de la influenza cada año. Entonces, cada vacuna es eficiente y previene la enfermedad seria. Entonces, para que así ustedes sepan que si tienen una vacuna cercana y no saben cuál escoger, todas te van a funcionar a través del distrito, te vamos a ofrecer Pfizer y también vamos a. Están viendo si también moderna se van a ofrecer para los estudiantes y por ahí de septiembre, octubre, vamos a tener más información de de quién más se va a poder vacunar las edades y qué vacunas. Para que sepan si no los han vacunado hay un poco de de dolor, quizá hinchazón, cansancio, fiebre leve o escalofríos, dolor de cabeza o dolor de articulaciones y músculos. Este, pero nadie ha ido al hospital debido a una vacuna, cientos de millones de dosis se han administrado y y la mayor parte de las complicaciones serias han sido debido a alergias serias. Entonces, para, para alivianarlos de que esto es un tratamiento tan sano, tan seguro. Y por eso estamos ofreciéndola y pidiendo que lo consideren. Son muy seguras si han tenido un proceso de examinación robusta. Anticipamos que el FDA nos dé la aprobación completa en unos días, si no es que unas semanas. Y hay preguntas de que si vamos a necesitar de revacunarnos con un reenforzante. Es posible la gente que tiene mayor de 65 años o tienen. Alguna situación inmunológica donde necesitan de más protección, pueden ir por otra vacuna. Pero al pensar del regreso a clases para empezar, queremos que entiendan que las vacunas son muy sanas, muy seguras y son lo más importante para llegar a las escuelas. Sabemos más ahora de COVID-19 que en el pasado. Entonces, por eso podemos llevar a cabo ciertos protocolos y pasos para poder abrir la economía a las escuelas y nuestros trabajos. Gracias, doctora Abraham. Y sí es maravilloso para todos los estudiantes en la llamada y en el cuarto que si están interesados en la ciencia. Ve cuántas oportunidades maravillosas en esta profesión que existen. El medicamento y la ciencia de COVID-19 es muy importante calmar los miedos de por qué es importante tener reapertura. Y yo les digo que estoy muy, yo tengo mucha confianza por tantas protecciones que estoy escuchando, pero también por el personal maravilloso de Los Ángeles Unificados que ha planeado tanto. Y sabemos que hay muchas escuelas representadas en los salones. Entonces, por favor, den un saludo a sus escuelas. Dinos en el chat quiénes están aquí representando diferentes escuelas. Y sí, vamos a hablar acerca del apoyo también emocional y no nada más físico que van a poder esperar en los planteles escolares. Entonces, señor Mendoza, adelante. Gracias, señora Franklin y bienvenidos a todos. Soy Rudy Mendoza, soy el director orgulloso de Benning High School y también alumno orgulloso y orgulloso comunitario. Solo quiero tomar unos momentos para hablar acerca de los apoyos socioemocionales que vamos a ofrecer a los estudiantes a preparar para la reapertura y el regreso al plantel escolar. ¿Cómo sabrán el semestre pasado si tuvimos periodos de consejería insertados en la agenda de Bell? Y en junio subimos que íbamos a tener que preparar para el regreso al plantel escolar y decidieron que íbamos a empezar con consejería. Y lo aprobaron porque entendemos que era importante llevar a cabo esta personalización con los estudiantes porque no hemos visto a los estudiantes en tantos semestres. Entonces, queremos tener esa conexión personal en el primer día cuando regresen al plantel escolar. Y queremos asegurar que tener una avenida de hacer chequeos con los estudiantes y cada estudiante individual que quizás se vea con un poco de ansiedad o alguna otra cosa. Podemos dirigirles o ofrecerles apoyos adicionales para poder navegar exitosamente a través de esta experiencia. También tenemos a trabajadores sociales que llevamos PSWs, PSWs, que tienen campañas de prevención donde podemos aprender de diferentes apoyos disponibles para los estudiantes. También este equipo de crisis es un equipo de PSA, de consejeros PSWs, PSWs y profesores en respuesta a como sabrán de la comunidad de Wilmington. Me siento cómodo hablar de esto. Tenemos una maravillosa comunidad, pero hay veces que hay cosas que suceden y unos estudiantes o están expuestos a la comunidad de una manera no tan saludable. Y hay veces que vienen a los niños a la escuela y necesitan apoyo adicional, ya sea para traumas o cualquier otra cosa comunitaria. Y lo queremos reconocer y compartir con los estudiantes que entendemos y regresando de una pandemia que los estudiantes entienden que van a necesitar apoyos adicionales. Y está totalmente bien hablarlo y pedirlo. Adicionalmente, tenemos un centro de bienestar totalmente nuevo y vamos a estar trabajando asociados con ellos para coordinar los servicios que los estudiantes van a necesitar. Pueden entrar cuando quieran y pedir estos servicios o para hablar con alguien. Estamos muy agradecidos de ofrecer estos servicios en este centro de bienestar. Es otra otra capa de apoyo que podemos ofrecerle a los estudiantes. Tenemos apoyo excelente. Un equipo de apoyo bastante grande para ayudar con las barreras que quizá tengan los estudiantes que no pueden venir en persona. Este ya sea hasta levantarse en la mañana y venir a la escuela físicamente. Es algo que definitivamente estamos tomando seriamente porque queremos que los estudiantes vengan cada día a la escuela. Queremos que se sientan apoyados. Y también reconocemos que regresando de la pandemia. Vamos a estar lidiando con cosas muy fuertes y muy profundas y por eso queremos ofrecer apoyos necesarios para los estudiantes para que puedan estar al tanto o pueden proceder. Y también vamos a dar incentivos para la asistencia para que quieran regresar. Entendemos que la transición al regreso a clases físico es algo que queremos que pueda navegar con confianza y con seguridad a través del año escolar. Tenemos una comunidad muy fuerte con una red muy grande. Como mencioné anteriormente, estamos enfocando en la en el comportamiento positivo aquí en Benning. No nada más entre profesor y estudiante, pero entre estudiante y estudiante a nivel diario. Queremos asegurar que ofrecemos estos apoyos a los estudiantes y de esta manera estamos constantemente teniendo campañas para un plantel escolar más seguro y un entorno nutritivo. También invertimos consejeros adicionales, estamos viendo ojalá poder agregar más consejeros para reducir los casos de de los estudiantes. Estoy orgulloso de decir que cuando estamos estamos viendo los datos del dashboard, tenemos programas. Hemos programado de dos mil setecientos estudiantes que están regresando a Benning High School. Ojalá todos regresen y tenemos estudiantes que están viniendo de otras escuelas y muchos que están de regreso a Benning. Entonces queremos dar la bienvenida a todos. Queremos que regresen. Entonces estamos muy emocionados de esto. También tenemos un consejero de tiempo completo para apoyar a los estudiantes que van a necesitar esa ayuda adicional. Y también tenemos una enfermera de tiempo completo. Entonces estamos bastante afortunados de tener y ofrecer esto. Quiero hablar acerca de unos de los socios, uno en particular, que es una organización de beneficiencia que trabaja aquí en Benning, que apoya a los que no tienen hogar, a todos los que son nuevos para ofrecer accesorios, ya sea de higiene o escolares. Y sabemos que muchas familias y estudiantes están lidiando cosas muy difíciles y fuertes. Y nosotros no queremos que el dinero sea la barrera por la que un estudiante no pueda participar o aprender. Estamos muy orgullosos de que el fundador de esta organización es un profesor y residente de Wilmington. Entonces, al enseñar a los estudiantes aquí en Benning a que sean servidores de la comunidad, que nunca se olviden de dónde provienen, de que recauden una familia, este entorno comunitario para los estudiantes, porque aquí en Wilmington estamos aquí para unos a otros. Quizá no tengamos mucho al crecer, pero vamos a ofrecer la camisa de nuestras espaldas si es necesario. Y esto lo sabemos que es cierto. Entonces, aquí es la filosofía de Benning y que entiendan que sus voces son importantes. Siempre les digo a los estudiantes que su voz es la cosa más importante de este plantel escolar. Pedir ayuda no es debilidad, sino es fortaleza, es señal de fortaleza. Entonces, que aprendan esto el resto de sus vidas para poder ser exitosos. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a todos en el plantel escolar. Hemos hecho todo lo posible para asegurar que, de que hay sitios de desinfección, maquinitas, mascarillas en los salones, toallitas, todo lo necesario, todo lo posible para minimizar la ansiedad. Hay sistemas de apoyo aquí en Benning. Uno que está listo para también apoyar y ayudar a los estudiantes en cuanto empiecen y entren a esas puertas. Y estamos listos para dar la bienvenida a sus hijos. Estamos emocionados de verlos. De los profesores que conocimos hoy hicimos desarrollo profesional de cómo podemos recaudar una sensación de comunidad en el salón. Y darles a los profesores estrategias que necesitan que puedan aplicar cada día, empezando el primer día. Entonces, bienvenidos, familias de Wilmington. Ya queremos ver a sus hijos el lunes. Y para que entiendan, empieza a las ocho y media este año. No a las ocho, pero ocho y media. Y vamos a continuar. Sé que en el año 22, 23, eso va a ser un mandato, que todas las escuelas secundarias empiezan a las ocho y media y empezamos este año. Gracias a todos. Gracias, miembra Franklin, por la oportunidad. Gracias, señor Mendoza, por tenernos aquí. Tenemos unos minutitos que nos sobran. Vamos a hacer preguntas y respuestas rápidas. Entonces, adelante. Directores, estudiantes deben de traer Chromebook el lunes. Fuerte, por favor. Sí, estudiantes, por favor, traigan sus Chromebooks o iPads el día lunes para todos. ¿Qué tan seguido nos van a hacer el examen en Los Ángeles Unificado? ¿Qué tan seguido? Cada semana. ¿Dónde pueden ver los resultados de los exámenes de COVID? Los padres, ¿cómo se llama? El portal de los padres. ¿Cuál es la herramienta para checar las preguntas de síntomas diarios? El pase diario. Ok, una serie. ¿Qué sucede si alguien sale positivo en un examen o si tienen síntomas? Equipo escolar, por favor. Ok, cuando tenemos un equipo que está trabajando fuertemente cada día, lo primero que hacen es que ven todos los resultados de exámenes del día anterior y cada persona que sale positivo se les contacta. Y se les pide que se aíslen y cada persona que está identificado de contacto cercano se les pide que estén que estén en cuarentena. Es 10 días de cuarentena. Hay una estipulación para la gente vacunada que si hacen el examen el día 5, pueden regresar el día 8 si es negativo el examen. También comunican con el director y hay un equipo en cada escuela que ayuda a la comunidad y al este equipo adecuado para identificar a los empleados, estudiantes, familias que pudieron haber estado en contacto cercano para que estén en cuarentena. Y seguros y sanos. Otra pregunta que tiene que ver es cómo otros se van a notificar si estuvieron en contacto cercano con alguien de su clase que tiene síntomas o salieron positivos. La familia, las familias quieren saber cuál es el proceso de notificación. Entonces, con eso. Vamos a hacer un ejemplo de clase de segundo grado. Entonces, se aislarían y el equipo de la comunidad adecuada va a notificar a los estudiantes que estuvieron en contacto cercano. Así es como nosotros sabremos. Así es como se van a notificar. Sabremos el nombre del estudiante. No. Vamos a notificar a la clase de al lado. Sabes? No. ¿Por qué no estuvieron en contacto cercano? Entonces, solo la gente necesaria se les va a contactar. Y sí, creo que la manera que se van a notificar es a través de correo electrónico o teléfono, primordialmente llamadas o cualquier manera de contacto que tenemos para accesar las familias. Por eso es tan importante que tengamos su información de contacto actualizada. Pero sí, tenemos información de emergencia de contacto. Aparte, tenemos un dashboard que está alistada para cada escuela a partir de la semana que viene. Y padres pueden entrar y ver cómo se va a impactar la comunidad en dado caso de una infección positiva. Unos minutitos adicionales y pueden quedarse más tiempo. Ya entiendo que son las cinco y media. Las cosas han cambiado en cuanto a la distancia, la distancia social, temperatura, chequeos. ¿Qué es la diferencia que podemos especificar? Especialmente la los chicos de temperatura y distanciamiento social. Gracias por la pregunta. Como mencioné previamente, el entorno de clases se estableció para maximizar el distanciamiento social. Ahorita no tenemos un mínimo de requisitos. Entonces, si van a un restaurante, no hay requisitos mínimos para poder sentados al lado de alguien. También es el mismo protocolo para las clases, pero sí tenemos medidas adicionales en plazo para las mascarillas mientras que estén en el campus. Al igual que manteniendo los exámenes de COVID y las vacunas para los que son elegibles. Tenemos todas estas medidas en plazo para asegurar que tenemos un entorno seguro adicionalmente a parte de los filtros de MIRV 13 en cada salón. También para agregar el personal de desinfección y limpieza. También tenemos limpieza constante, estática y diferentes medidas de desinfección en plazo. También que el distrito tiene personal adicional para supervisar a los estudiantes, para asegurar que tienen las mascarillas puestas adecuadamente, que están comiendo adecuadamente, no tan cercano a otra persona. Y si vamos a tener a gente asegurando que todo esto se lleve a cabo. Porque si las cosas suceden y si estamos comiendo con los demás, es común contagiarse los niños. Una de las cosas es con el distanciamiento social. Como hemos aprendido tantas cosas a través de COVID desde que empezó la pandemia. Si hemos visto que la transmisión entre los niños es menos que la población adulta. Entonces es importante saberlo. Por eso no estamos diciendo no se va a llevar distanciamiento social. Sí se va a llevar a cabo. Pero para que entiendan, todos los estudios apoyan este hecho de que los niños se contagian con menos frecuencia. Y es que los adultos. Y la razón por la que razones es porque COVID-19 afecta el receptor de ASS en el cuerpo. Y los niños tienen menos de estos receptores. Es por eso que la transmisión adulta es mucho más alta que la de los niños. Entonces, yendo a la escuela, contagiarse e ir a la casa, es menos probable que al revés. Que el adulto de la familia contagie al estudiante y el estudiante lo lleva a la escuela. Eso es más probable. Por eso estamos llevando a cabo estos protocolos y pidiendo vacunas. Sabemos que tenemos muchas preguntas aún más antes de tener la apertura de las escuelas. Pero queremos invitarlos a que por favor nos contacten en Los Ángeles Unificados. Tenemos muchas, muchas maneras de contacto para que nos hagan sus preguntas. Y vamos a estar mandando noticieros, posteando en redes sociales. Queremos asegurar que estemos en comunicación constante, haciendo nuestro mejor esfuerzo. Nuestro equipo va a tratar de responder la mayor parte de las preguntas que se realizaron. Y tenemos muchas preguntas que se realizan todo el tiempo que hemos respondido en la página de web. Si no han respondido, si no han tenido o recibido mensajes de texto o noticieros, por favor asegúrense de que tengan toda su información actualizada para recibirlos en el futuro. Y vamos a hablar de póliza y otras cosas relacionadas con el sistema escolar que están creciendo. Vamos a hablar después de eso. Y ahorita vamos a poner toda la información de contacto aquí. Todas las personas en persona, por favor, vengan a hablar con nosotros. Hablen con los doctores. Todos en línea vamos a estar contactándolos a través de redes sociales y correo electrónico. Esto es una decisión muy personal para todas las familias, todos los estudiantes. Pero nosotros en Los Ángeles Unificados estamos listos para dar la bienvenida a la mayor cantidad de estudiantes y familias posible. Estamos listos cuando tú estás listo. Ojalá los podemos ver el lunes. Que tengan buena noche. Gracias.